¿Qué onda manta? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien, yo me encuentro excelentemente genial Y aquí estamos con un nuevo video para el canal En esta ocasión, como viste en el título del video, vamos a ver qué tanto te conviene la cámara Sony W830 en este pleno 2020 Y bueno, quiero comenzar y decirte que este video lo estoy grabando con la misma cámara para que veas la calidad por si a ti te interesa hacer vlogs Pues ya lo estoy haciendo de esta manera Ahorita estoy usando una luz amarilla, por eso es que si me ves así un poquito naranja es por eso, por una luz amarilla Aunque muchos recomiendan una luz blanca, también se ve mucho mejor Ahorita por si escuchas música de fondo es que mi mamá está poniendo música, está bailando Pero bueno, es lo que hay y vamos a comenzar Y bueno, quiero mencionarte una de las cosas también muy importantes que me han escrito en un video que subí mucho anteriormente Me parece que ya tiene como el año que hice el review de esta cámara, si lo quieres ver, al final del video aparecerá Pero bueno, antes de comenzar me preguntaron muchísimo que si esta cámara tiene orificio para un tripié Y si lo tiene, incluso ahorita lo estoy colocando Pero también una de las cosas que me percaté es que la cámara, perdón, la bocina la tiene abajo donde captura el audio Y no sé como se escuche porque por ejemplo cuando le pones el tripié, obviamente que está tapando donde está la entrada del audio Ahorita vamos a ver en postproducción como se escucha Pero siento que no ha de afectar Más sin embargo, ahorita lo probaremos sin que tenga el tripié Y si obviamente que si ahorita lo estás viendo que tiene el tripié abajo y se escucha bien Quiere decir que tiene una buena calidad de sonido Y bueno, vamos a hablar sobre la calidad de la cámara La cámara graba en 720p a 30fps La cámara cuenta con 20.1 megapíxeles Lo cual yo lo he probado todo este tiempo ya un año Creo que más de un año con la cámara Y en las fotografías la verdad que me ha sorprendido También cuenta con un modo manual Obviamente que no se compara con una cámara profesional Pero más sin embargo, sí que da la talla Esta cámara graba por lapsos de 30 minutos Una vez pasados los 30 minutos termina la grabación y puedes grabar nuevamente otros 30 minutos Que la verdad para aquellas personas que hacen vlogs o videos muy cortos Obviamente que es muy fantástico Esta cámara por el tamaño, la verdad que es súper cómodo Puedes llevarla donde sea Muy compacto para llevarlo en el bolsillo Y la verdad que muy útil para esos momentos en cuales ya no necesitas sacar una mega cámara Con esa cámara la sacas al momento Y no te vas a preocupar porque la calidad salga mala Si no, esta cámara sí te proporciona lo que tú necesitas, una buena calidad En cuanto a fotografía le pongo un 10 Y pues bueno chicos, aquí estoy en el patio de mi casa Estoy grabando mis... Ahorita el sol está saliendo a todo lo que da Son como apenas las 12 del mediodía El audio, ese es el audio original para que lo escuchen La verdad a mí me gusta, me encanta como graba Sony Siempre se caracteriza por el audio también que es muy fiel ¡Gracias! 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 Bueno estoy grabando así con un poquito de luz natural que entra a mi cuarto Vamos a ver un poquito como se ve Disculpen, tengo todo desacomodado Voy a ver la luz Y voy a grabarles también afuera ¡Gracias! 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 Y bueno estamos grabando con la luz natural para que lo vean también el sonido original de la cámara En lo personal me gusta mucho también grabar con esta cámara Obaliz Es Arcava de Meade Bueno, ¿cuál es? Miña Now Hola Nos vemos abuelo A ver Orale Orale ¿Cuánto es? ¿Ya pagaron eso? Eso ya Gracias por ver el video. 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 Y bueno banditas sin más que decir espero que te haya gustado este pequeño video. Si te gustó regálame un super like. Si quieres que le haga alguna otra prueba más ponlo en los comentarios. Si te gustaría que hiciera un video grabando un tipo de escenario diferente ponlo en los comentarios y con gusto lo estaré haciendo. Sin más que decir yo me despido y nos vemos en la próxima.